En la capital iraquí, Bagdad y en otras provincias tuvieron lugar funerales conmemorativos en ocasión de los 40 días del martirio de los líderes Abu Mahdi al-Muhandis y Qasem Soleimani y sus compañeros. Las celebraciones fueron marcadas con una gran presencia oficial y popular y representó una ocasión para repetir los mensajes que confirman el rechazo de la presencia estadounidense y para continuar respondiendo a este crimen, así como para fortalecer la cohesión nacional de una manera que preserva la soberanía de Irak y preserva sus victorias sobre el extremismo y el terrorismo. La sangre y el martirio de estas personas nos llenó de coraje, fuerza y determinación. Ellos están vivos en el paraíso y nosotros estamos vivos en este mundo para defender nuestros principios, si Dios quiere. Este hombre culminó su vida con el martirio y fue algo normal porque comenzó su carrera victoriosa resistiendo la dictadura y luego enfrentó a Daesh, ISIS y otras fuerzas oscuras en Irak. El martirio de estos líderes prestigiosos en el campo fortaleció la voluntad nacional iraquí de proteger sus tierras y continuar la guerra contra los proyectos divisivos, manteniendo su unidad hacia sus fuerzas militares, que aún realizan sus deberes en el terreno con un gran impulso y determinación. Nos comprometemos a que el camino sea revolucionario hasta que logremos nuestros objetivos completos si Dios quiere. Seguiremos el camino de ellos, el camino del martirio, liberando a la patria de los terroristas. Enfrentar los desafíos que atraviesa Irak, como el ataque a sus fuerzas armadas y comandantes de campo por las fuerzas estadounidenses, será una de las principales prioridades futuras, según los participantes de las conmemoraciones.